El disco de sombrero, para conseguir mujeres El disco de sombrero, será quien tiene el secreto El disco de sombrero, ese viejo si la mueve Y la remueve, y la mueve chiquitita Y arriba Guajaca señores, saludos Saludos para el stand técnico de la furia majaqueña Con olfato femenino en un ratito como no Alejandra, un saludo a Milano Pásale la competencia al viejo de sombrero Y barrigón, señorita de mi alma Tengo un abrigo vacío, porque será la entregada al viejo de sombrero Lo que pasa es que un arco de viejo sombrero La pedra hacia un colifesio Y ese viejo tiene su carrito Cada vez que pasa te sonre conmigo La de la 2 se revisa Si me encuentra parado en la puerta Me lanzo un perrojo y me toca el vito La de la 2 se revisa Si me encuentra parado en la puerta Me lanzo un perrojo y me toca el vito Saca la carretadina que pasa el viejito y me toca el vito La de la 2 se revisa ¡Eso! ¡Samos! 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 ¡Eso es! Dice que mi nantito parece un romón a mi carrito ¡Oh! ¡Ay, Chaylino! Si no, conmigo no me quieras, oye mi carrito Porque es mi compañero ¡Ay, sí! Dice que mi nantito parece un romón a mi carrito ¡Oh! ¡Ay, chaylino! ¡Ay, chaylino! Me tiene mañana con el crimín ¡Ay, sí! Lo que pasa es que luego te llevo en tu río Una piedra hacia un morificio Y ese viejo tiene su carrito Y ya no me quema, te sonríe conmigo Y va a hablar con su dirección Si me encuentras parado en la puerta Me lanzo un piroco y me toca el pito ¡Ay, va a hablar con su dirección! Si me encuentras parado en la puerta Me lanzo un piroco y me toca el pito ¡Pi, pi, pi! Y ese cabrón de hijo que pasa un piquito Y me toca el pito ¡Pi, pi, pi! Y ese cabrón de hijo que pasa el viejito Y me toca el pito ¡Pi, pi, pi! Siempre tengo pendiente ¡Pi, pi! Porque el viejo me toca ¡Pi, pi, pi! Siempre tengo pendiente ¡Pi, pi! Cuando el viejo me toca ¡Pi, pi, pi! Yo me tiene mañana con el pipí Con el pipí Con el pipí Con el pipí Me encuentras el pito ¡Pi, pi! Yo me tiene mañana con el pipí ¡Y lo soy! ¡Ay, ay, ay, chiquitito! Y a bailar, señores ¡Qué rico la cumbia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Amá! ¡Choki me habla! ¡Y seguimos! ¡Nos vamos, señores! A ver como la gente Quise la pisa Y le damos la vueltecita 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 Sabrosa Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Y taca, 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 taca ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sigue! ¡Sigue la cumbia! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Ay, qué rico, qué chabroso! ¡Qué puta villanero! ¡Abrice! Oye Abre tus ojos Arriba Míra hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Sí Míra hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un chico ¿Cómo te? Un descanso en el camino Una botella de vino Un suspiro, una mirada Y putla, regáleme ese grito bien fuerte ¡Ay, ay, ay! Eso, eso Cumbia Cumbia ¡Ay, ay! Recordando al mundo Que un día no supo mirar Recordando al mundo Que un día no supo mirar ¡Señores! Veintidós años recorriendo el mundo Orgullosamente Europa Sudamérica Centroamérica Toda la Unión Americana Mi México lindo y querido Mi México lindo y querido ¡Ahora! ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este gol Dime si no es tus ganas ¡Eres tan bello y sensual Y no sé si me iré Ahora o mejor después ¡Evanito, baila! Dime que te deseo morir Que no eres la última vez ¡Evanito! Son tus sueños de hombres Cada vez que me voy ¡Evanito! ¡Evanito! ¡Chao, chao! Y seguimos bailando, señores Todo el mundo con las palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba 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 Villaguerrero Huaxaca Y dice Mira aquí ¡Chao, chao! Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Así es Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tienen la vida Como quien ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Aroma Y tenemos a todos los que están bailando Las palmas arriba Las palmas arriba ¡Aquí se sienta oaxaqueño, señores! ¿Cómo dice? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Oh! ¡Evanito! Cumbia Con aroma Dice La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Un buenísimo día de hoy, una lágrima, un momento, que sea como un sentimiento Una música, un verano, un perfume, una vela Mira, mira alrededor, y ver a las cosas buenas Que la vida es un amor, un pídate de tus velas Oye, abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Como las mujeres villas de Punta Villa Galera ¡Qué rico! Oye ¿Y dónde está el aplauso?